El municipio de Sonzón se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha en contra del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Fue así como el pasado lunes 12 de febrero, en horas de la mañana, se realizó una marcha por la zona céntrica del municipio, a la cual asistieron varias autoridades locales y los niños y niñas del hogar infantil Fuente Clara. Uniéndonos a todo el país, a todos estos grupos que hoy también estuvieron en la marcha a nivel nacional, por los niños y las niñas que aún están reclutados y que no queremos más niños reclutados por estos grupos ilegales al margen de la ley. Recordemos que por protocolos internacionales y por convenios que ha ratificado el Estado colombiano, pues hay unas obligaciones estatales del Estado colombiano para proteger, promover, de que no se realicen vinculación o utilización de los niños, niñas y adolescentes a procesos de conflicto armado o utilización ilegal por parte de los grupos armados. Sonzón no es ajeno a estas actividades de prevención y por eso el día de hoy, a través de las actividades de la Mesa de Infancia, se ha realizado una marcha donde hemos dispuesto algunos mensajes para la comunidad y donde hemos también hecho algunos ejercicios con los niños para prevenir este tipo de actividades. El municipio de Sonzón no fue ajeno a este fenómeno. Durante los años que arreció el conflicto armado en la región, más exactamente entre 1985 y el 2007. En el municipio de Sonzón, de acuerdo a las estadísticas de la Red Nacional de Información, en todo el marco del conflicto armado se presentaron 17 casos que hacen parte de los 9.506 que se registran a nivel nacional. Sonzón no fue ajeno, digamos, a ese flagelo, a esa situación. Tenemos víctimas registradas por esos hechos que están en proceso de atención integral y de reparación por parte del Estado colombiano a través de la Unidad Administrativa para la Atención a las Víctimas. Alzar la voz ante la comunidad, alzar la voz ante los medios de comunicación, ante todas las personas para que se den cuenta y se enteren de que estamos trabajando en que los niños y las niñas deben de estar en un lugar seguro con sus familias y no reclutados por estos grupos ilegales. Entonces es como una forma de hacerle ver a las personas de que no solamente podemos marcharnos, sino que cada uno podemos poner un granito de arena, ya sea denunciando algún caso o también pues uniéndose a estas problemáticas o dando ideas también para trabajar sobre ellas.